Es increíble de cómo una persona que dice que nos quiere tanto, que nos ama tanto, que no quiere perdernos y aún así nos hace daño. No me explico cómo puede haber gente así. La verdad, cuando uno ama, uno no lastima, uno no hiere, ni miente, porque el amor es infinito, el amor no se acaba, el amor no tiene fin. El amor es algo muy lindo, el amor se compone de muchas cosas, pero principalmente la mentira es lo que más lo ayuda a que se acabe o a que se termine la relación, porque una mentira lleva a otra mentira y las mentiras llevan a la duda y las dudas llevan a la desconfianza. Entonces, si usted ama a su pareja, no le mienta, porque solo con mentir ya está causando dudas, ya está causando desconfianza y la desconfianza hace que la relación se termine. Por eso, si nos ponemos a pensar, cuando uno ama, no lastima. Uno muchas veces cree que con una mentira no lastima y está lastimando. Uno debe ser sincero con la persona que ama, porque si uno no quiere dejar a esa persona o que esa persona lo deje a uno, ante todo debe manejar la sinceridad, la confianza, para que siempre esa relación esté ahí perdurando y cada día más fortalecida. Donde hay amor, hay confianza y donde hay confianza está todo. Yo creo que eso es lo más primordial, la confianza, porque la confianza nos lleva a muchas cosas, la confianza nos lleva a, mejor dicho, si yo le tengo confianza a mi pareja, no, pues de qué voy a dudar. No tengo por qué dudar de nada. Estaba viéndome un texto ahora donde decía que la infidelidad no solamente es acostarse con una persona, la infidelidad también es hablar con otra persona al escondido de tu pareja. Porque si usted está hablando al escondido de su pareja con otra persona, ya la está dejando entrar en su vida. Y si esa persona ya está entrando en su vida, a usted ya le va a comenzar, ya le va a comenzar a gustar, o ya va a empezar a hablar. Y si usted habla al escondido de su pareja con esa persona, es porque usted quiere hablar con esa persona. Pero si usted ama a su pareja, usted no lo hace, usted no lo hace, usted no habla al escondido de su pareja con nadie. Con nadie, porque usted siempre le va a decir, véale una cosa, o aclarar, o aclarar, ¿sí ven? Véale una cosa, no estoy buscando pareja, no estoy buscando nada, yo tengo mi pareja, la amo mucho, lo amo mucho, y en verdad, en este momento, yo no estoy buscando nada, ¿sí ven? Eso es lo principal que debemos aclarar. Porque solamente con hablar al escondido de nuestra pareja con otra persona, ya estamos siendo infieles, ya la estamos dejando entrar en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no tratamos de hacer las cosas al derecho? Hacer las cosas al derecho significa no mentirle a nuestra pareja. No hablar con X o X persona por ahí al escondido de nuestra pareja. Si su pareja, si usted ve que su pareja está fallando en algo, se lo puede decir. Pero no haga cosas que van a hacer sentir mal a su pareja, que la van a herir o lo van a herir. Porque muchas cosas pueden herir los sentimientos de las personas. Por eso siempre debemos tratar, tratar de llevar bien el camino de la relación, encaminar bien nuestra relación. Que cada cosa que hagamos sea para perdurar la relación. Si yo no quiero terminar, que mi relación se termine, y yo amo a mi pareja, yo no le voy a hacer daño. Yo no le voy a hacer daño, ni con mentiras, ni con nada le voy a hacer daño. Y si no la amo, entonces si nosotros no amamos a nuestras parejas, muy sencillo, entonces dejémoslas. Entonces dejémoslas. Pero no le hagamos más daño, no le hagamos más daño. No esperemos a enamorarnos de otra persona para dejar a nuestra pareja. Eso no lo debemos hacer. Si usted siente que ya no ama a su pareja, lo deja instantáneamente. Y de ahí, si quiere, al otro día o a los dos días, ya se puede conseguir otra pareja. Pero no hagamos eso. Esperar a que se enamore de otra persona. Entonces, como ya me enamoré de este, entonces ahora sí voy a dejar a esta o a este. No. Eso es algo muy, muy anormal y no está bien hecho. No está bien hecho porque todas las personas tenemos sentimientos. Así como hay personas frías, hay personas que sí sabemos amar con el corazón. Y amamos de verdad. Y nos duele cualquier cosa que nos hagan. Y duele derracamente. Porque es duro uno amar a alguien. Y saber uno que es el amor de la vida de uno. Y darse cuenta de una traición, de una infidelidad. ¿Sí ven? Entonces, no le hagamos daño a los demás. Porque todo el mal que nosotros hagamos, algún día nos lo van a hacer a nosotros también. Mal que uno no quiere para uno, tampoco lo quiere para los demás. Si usted le hace eso a su pareja, y el día de mañana se lo hacen a usted, a usted no le va a gustar. Entonces, debemos de analizar y pensar las cosas antes de hacerlas. Antes de hacerlas. Si usted no ama, no diga que ama. Y si usted ama, no engañe. No engañe ni traicione. Porque, como les estaba diciendo, la infidelidad también, no solamente es hablar, no solamente es acostarse con una persona. Sino que también es hablar al escondido de nuestra pareja con otra persona. Y permitir que esa persona nos esté coqueteando a toda hora. O que nos esté poniendo en un pedestal. Y, no, muy sencillo. Entonces, dejamos a nuestra pareja. Y después, ahí sí empezamos a hablar con otra persona. Porque uno sabe y uno siente cuando uno ya no ama a la pareja de uno. Uno lo sabe. Y uno lo siente. Y el amor es muy lindo. Estar enamorado es muy hermoso. Pero entonces no nos hagamos daño. No nos hagamos daño ni le hagamos daño a otra persona. Esperemos. Esperemos. Que dejemos nuestra pareja. Y después, ahí sí, consigamos a otra persona. Pero, mientras tanto, no. Mientras tanto, no hagamos eso. No nos consigamos una persona para poder dejar a nuestra pareja. Que porque esta o este me está hablando bonito. O que porque esta o este me está poniendo en un pedestal. O que porque esta o este me está ofreciendo el cielo y la tierra. No. Cuando uno ama, uno debe conformarse con lo que la pareja le da. O debe conformarse, no. Porque uno no puede ser conformista tampoco. Pero sí debe saber si uno vive... O sea, me refiero a lo económico. A lo económico. Porque claro, uno debe recibir lo mismo que uno da. Pero entonces, las relaciones no funcionan así. Porque si a usted, su pareja lo deja por otra persona, va a hacer lo mismo con la otra persona que se consiga. O si a usted deja a su pareja por otra persona, también esa otra persona más adelante, la va a dejar a usted por otra persona. Porque ya sabe lo que usted hizo. Ya sabe lo que usted hizo. Y no necesitamos hacernos las víctimas delante de alguien o de alguien más. No. No necesitamos hacernos las víctimas. Simplemente debemos hablar con la verdad. La verdad es algo muy bonito. Muy bonito. Y de la verdad dependen muchas cosas. Aprendamos a ganarnos el cariño de la gente sin estar haciéndonos las víctimas. Sin estar diciendo mentiras sobre nuestra pareja, sobre nuestra ex. Aprendamos a que todo fluya. Lo más importante, aprendamos a ser fiel. Hacerle fieles a nuestras parejas. Aprendamos eso. La infidelidad es algo que es desastroso. Es desastroso. Cuando uno ama a la pareja y la pareja de uno le es infiel, eso duele bastante. Duele tanto que uno no sabe qué hacer, en dónde meterse, en dónde esconderse. Uno se deprime, se ahoga. Uno quiere llorar, quiere gritar. Uno no encuentra con quién hablar. Entonces, por eso, si usted ama a su pareja, háblele siempre con la verdad. Siempre, siempre, siempre con la verdad. Es lo principal, siempre con la verdad. Que su pareja siempre le tenga la confianza de usted necesaria para todo. Y lo más importante, otra cosa, si usted le toca mendigar amor, ahí no es, ahí no es. Ahí no es, porque cuando uno ama y lo aman a uno, a uno no le toca mendigar amor. El amor fluye. El amor se da. ¿Sí ven? No tenemos que mendigarle amor a nadie. ¿Sí ven? Lo digo, lo digo por muchas cosas de la vida. Por cosas que han pasado y cosas que he visto. Pero la verdad, la verdad, cada quien de nosotros deberíamos de pensar. Si amamos una persona, se lo podemos decir y se lo podemos demostrar. Aunque es mejor demostrarlo que decirlo. Porque las palabras se las lleva el viento. Y la cuestión no es decir te amo. La cuestión es demostrarle a esa persona que uno verdaderamente la ama o lo ama. No hay nada más bonito y nada más placentero en la vida que uno sentirse amado por otra persona. Cuando uno ama, cuando uno ama, cuando uno ama, uno le encuentra, resuelve los problemas hablando fácil. Porque cuando uno ama, uno no quiere perder a esa persona. Uno no la quiere perder. Uno todos los días le va a demostrar que uno la ama. Y no necesita uno demostrarle a la persona que uno ama dándole detalles caros. O llevándola a partes donde uno no puede. No. Uno solamente... Uno simplemente se lo puede demostrar de muchas formas. Con una caricia, con un beso. Con muchas acciones también. Entonces pongámonos la mano en el corazón. Si amamos de verdad, no hagamos daño. Y si no amamos, no ilusionemos a nadie. Es duro. La verdad se los digo. Es duro. Es duro que una persona lo ilusione a uno. O le diga que lo ama. Y que después... Usted sepa que no era así. Prácticamente. Para mí, eso es como burlarse de uno. Porque si yo le digo a una persona que la amo. Y después le demuestro con acciones. De que no era verdad lo que le estaba diciendo. Esa persona se va a sentir burlada. De mí. Porque va a decir... No era verdad lo que me decía. Entonces, ¿por qué me lo decía? Siempre tenemos que pensar que a nosotros no nos gusta que nos hagan muchas cosas. Entonces no les hagamos a los demás lo que no queremos que los demás nos hagan a nosotros. Lo que nos queremos que los demás nos hagan a nosotros. Amar. Amar es hermoso. Amar es hermoso. La verdad. Amar es demasiado hermoso. Entonces, pongámonos la mano en el corazón cuando vamos a decir te amo. O cuando vamos a escoger nuestras parejas, estemos seguros de que queremos estar con esa persona. De que no es por pasar el tiempo que vamos a estar con esa persona. Sino que es porque, si la vamos a elegir, es porque de verdad, de verdad sentimos amor por esa persona. No solamente por pasar el tiempo o por calmar una tusa. No. Debemos aprender a querernos nosotros mismos primero para después aprender a querer a las demás personas. Porque si yo no me quiero yo mismo, no quiero a nadie. Jugar con los sentimientos de las personas es lo peor que puede hacer cualquier otra persona. Pero, tarde o temprano, esa persona va a recibir su recompensa. Créalas que sí.